Yo sé que voy volviendo al sepulcro Sufriendo las penas y el dolor Pues tu traición me he aniquilado Y de seguro morirá mi corazón Hoy en cambio gozo y disfruta De una dicha que aparente calma Desde mi recuerdo te tortura Y aplique demasiado a tu alma No lo has comprendido Por eso tu cosas tan delicias Parecidas al amor Cuando el destino De la espada abrimos Y purarás Mujer por mi perdón Y te diré No cuéntate Tú aniquilaste A mi corazón Es justo que tu purga es el castito Con el fuego De tu llenar De la espada abrimos Muy bonita María María